Bueno, qué día tan maravilloso ha sido. Vamos a empezar otra vez. Gracias por compartir con nosotros. Antes que nada, le quiero agradecer a Pilar, ha sido nuestra maestra de ceremonias. Ha sido maravillosa. Muchas gracias, Pilar. Y también es importante decirles que Pilar, como parte de nuestro equipo, bueno, ella vive aquí, obviamente, en la Ciudad de México. Ella finalmente es quien la encuentra aquí en el terreno. Entonces, yo y también muchos otros raqueros vamos a regresar mañana a Texas, aunque regresamos mucho aquí frecuentemente, pero ellos viven aquí. Y ellos finalmente son los que les van a dar servicio a ustedes. Entonces, por favor, aprovechen esta situación. Ya hablamos mucho al respecto de cómo empezamos el día. También así es como vamos nosotros a acabar con este video. Entonces, vamos a hacer nosotros una recapitulación masiva, pero no. Simplemente vamos a decir, entonces, una frase rapidita. ¿Quién va a administrar tu nube? Antes que nada, quiero agradecer a los clientes, a los socios que vinieron a hacer presentaciones el día de hoy. Tuvieron un contenido maravilloso. Hablaron sobre los retos que están enfrentando, sobre cómo funcionan con Rackspace y cómo utilizan otras tecnologías. Entre ellos están Bunny Inc. Accenture con Nesh Soluciones y ClearSale. Muchas gracias. Yo sé que la audiencia aquí les agradece haber venido. También, bueno, yo espero que muchos de ustedes puedan visitar el pabellón de las soluciones. Ya caminé yo varias veces, ya vi que hay mucha interacción entre ustedes. Es algo muy importante. Los rackeros, como se los mencionaba antes, bueno, las nubes se basan en la tecnología, en las personas. Muchos de los rackeros que conocieron justamente son las personas que hacen que las cosas ocurran. Son los expertos. Tienen la experiencia, entonces, por favor, aprovechen eso. Muchas gracias por todo. Gracias también a nuestros patrocinadores. Sin ellos, nada de eso hubiera sido posible. Gracias, VMware, BoardMetric, Intel, EMC. Y además, BoardMetric, bueno, les va a dar un regalito. Entonces, cuando se vayan, por favor, pasen por su escritorio y les van a dar un regalo, pero al que sea el ganador. Entonces, por favor, también tienen, antes que nada, tienen que llenar también la encuesta que se les dio. Es una forma muy importante para nosotros mantenernos en contacto con ustedes. Cuéntenos cómo nos fue. Este fue el primer evento de Rackspace Solve Internacional. Entonces, me dio mucho gusto haber empezado en la Ciudad de México. Podemos ver que aquí finalmente vamos a irnos a Londres, Sydney, Hong Kong. Pero el primer evento internacional en la historia, como les decía, fue aquí en la Ciudad de México. Entonces, finalmente, yo estoy muy orgulloso de haberlo hecho así y con el equipo. Entonces, fue un día maravilloso. Rápidamente les vamos a poner un video que recapitula lo del día de hoy. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. Estoy aquí muy contenta para traer a México un evento que es una creación de Rackspace. We already have a very long list of customers, but we think that Mexico is the most important international market for Rackspace. Bueno, entonces ya vimos, lo escucharon de mi presidente. México es un mercado muy importante para nosotros. Muchas gracias. México es un mercado muy importante para nosotros. Como se les mencionaba, Pilar y su equipo se encuentran aquí en el terreno. Y finalmente, claro que ellos ansían trabajar con ustedes. Después también, bueno, tenemos ahí abajo nuestra recepción. Va a ser en J&G Grill. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en la recepción. Gracias. 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 Gracias.